Yervonta Davis contra Frank Martín, David Benavides contra Alexander Bosdick, ha llegado la semana de la pelea, este sábado la cartelera número 100 en la historia del MVN Grand Garden Arena. Ya estamos acá en Las Vegas, Nevada, mañana comienza la cobertura, llegan todos los boxeadores acá a Las Vegas, van a tener su presentación en el lobby del MVN Grand, algunas declaraciones, el miércoles entrenamiento público de todas las peleas de respaldo y la conferencia final de Yervonta Davis y Frank Martín, posteriormente el jueves la conferencia de prensa de David Benavides contra Alexander Bosdick y de los otros combates que hay en el respaldo, viernes el pesaje y el sábado los combates rápido para empezar la cobertura, cuál se roba la cartelera de estos combates, Yervonta Davis contra Frank Martín, David Benavides contra Alexander Bosdick o por ahí creen que puede ser Gary Antoine Russell contra Alberto Pueyo o Carlos el Bronco Adames contra Terrell Gaucho, cuál creen que se roba la función este sábado en el MVN Grand.